Saben, 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 saben La relación espantosa, mi alma se pone celosa Solo pensar que puede dar una brinchosa Cuéntame tu versión de las cosas Comparimos cosas y decimos que el corazón es poca Y si vamos a ser hermano, yo no tengo el trombo Dentro sitio, nuestro castillo es espantosa Cuando vernos tras la verdad, miras la solidad Tras eso siempre que voy a tapar Y todo cuadra, todo cansa bien Las verdades reveladas Por debajo de la piel con las tapas Y todo cuadra, nada sale mal Voy más que tranquilo porque soy un casta más Sabiendo que tú ya sabes que yo salgo más Al M.I.P.I. Son al que pego por culpa de ti oculta Condena al que oculta sabiendo que con el salto se insulta Y mirar hacia África, tierra mágica En lugar de adjudicarse una condena trágica Y básicamente engañan a la gente Yo te he dicho que este lado viente Al otro lado ilegalizan lo que Dios nos ha dejado Gancha solo por hablar del Estado Porque religiones, los trados de cemento han adorado Dejando los carabrientos de helado Y otros tales desquiciados, dicen ser los enviados Asesinos, agentes, atentados Y otros dioses, fracanos, creados por humanos Por la bestia, son en los sacados En la iglesia te enseñan a matar si no es con tus hermanos Me traje el hermano y llere sin soldados Me olvidaron que matar es un pecado No escucharon que nadie lo mata Y ahora se ha acabado Y resumimos, sufruimos de caminos indestinos Que solo te alejan del Dios de vino Paz, religiones y naciones Puras contradicciones Y no te lo supo que con rastafara Todo cuadra, todo calza bien Las verdades reveladas Más debajo de la piel con rastafara Todo cuadra, nada sale mal Voy más que tranquilo Porque soy un rastafara Con rastafara Y todo cuadra, todo calza bien Las verdades reveladas Debajo de la piel con rastafara Todo cuadra, nada sale mal Voy más que tranquilo Soy un rastafara Muchas gracias, Riocuardo Bendiciones, nena Bendiciones a toda la familia presente Shalom Bendiciones Bendiciones Muchas gracias a todos Bendiciones 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!